Así que estaremos en directo para que lo escuches, pero, señor, voy a tomar nota de todo lo que dice para esta noche especialmente. Ya no tengo el pase con Jonathan, que antes contaba todos los chismes que usted me contaba de la política, pero lo puedo contar en mi programa a las 23 horas por la Nación Más. ¿De qué va a hablar en mi ley hoy? Hoy mi ley va a presentar una especie de mega ley, de mega decreto en rigor, bastante parecido a lo que había hecho Carlos Menem cuando asumió también, que ahí incluía, entre otras cosas, el de Menem, privatizaciones, desregulación de la economía. Digamos que hoy se supone que va a decir lo más pesado, hoy va a tirar bombas. Exactamente, lo más pesado, mucho de por dónde quiere ir su gobierno. Entre otras cosas, a ver, el articulado, me comentan que son más de 500 artículos, que derogaría unas 300 leyes. Es un laburo, un trabajo impresionante que va a tener que tratar el Congreso. Hay una comisión integrada por ocho senadores y ocho diputados que se encarga de mirar todos los decretos de necesidad y urgencia que tienen los presidentes. Con lo cual, eso todavía no está integrado, no sabemos quién lo va a tratar. ¿Qué va a contar el presidente? Bueno, va a hablar de nuevo, va a tratar el tema de la herencia. Primero va a hacer un contexto, me contaron recién con el tema de la herencia. Y después va a hablar de algunos temas clave de la economía. Por ejemplo, uno de ellos que va a plantear es la derogación nuevamente de la ley, y nuevamente digo, porque Alberto lo había hecho también, la derogación de la ley de movilidad para los jubilados, con lo cual cada aumento de los jubilados va a ser dado por decreto por el presidente, que es una movilidad que ya tenía Alberto Fernández, la ley de movilidad por la cual Macri cree que debilitaron su gobierno. Que terminó en el 2017 con las toneladas de piedra. Exactamente. Después, esto se llama en términos técnicos, digesto jurídico. Un trabajo que había hecho el ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, en el cual tomó toda una serie de leyes que traban la economía, lo ponemos entre comillas, y toda una serie de leyes que hay que derogar, y una serie de leyes que hay que modificar. Y de eso se nutrió Javier Milley, que originalmente Federico Sturzenegger lo había hecho para Patricia Bullrich, no era para Milley, y Milley toma ese trabajo. Algunas cuestiones así prácticas que tienen que ver. Por ejemplo, en el mercado laboral, que eso sí afecta a todos los laburantes, está planteado crear algo que le acercó el Gerardo Martínez, que es el titular de la UOCRA, del gremio de la construcción, que es algo que tiene especialmente este gremio. No lo tienen todos los gremios. Algunos tienen alguna cosa parecida, que es un fondo de desempleo, que funciona en muchos países. En España funciona. El problema del fondo de desempleo es que, y esto Lacha Lázaro y Gustavo Lázaro tienen un estudio sobre eso, es que en las pymes, si lo haces obligatorio, las matás. Entonces, debería ser ni siquiera por sector, debería ser casi por empresa, que deberían adoptarlo o no. Pero es un formato parecido al que Gerardo Martínez le contó en campaña, porque se reunieron a solas a Javier Milley, al presidente de Milley, para crear ese fondo de desempleo que pueda colaborar en básicamente la baja de costos para todos los empresarios. En ese contexto, también, una de las cuestiones que también había trascendido era la reducción de aportes patronales. Esto sí tiene impacto de manera directa en las pymes, de manera directa, porque los porcentajes son muy altos en la Argentina. Otro de los temas es el periodo de prueba. Una de las cuestiones que venían estudiando, sobre todo con el tema de las empresas, es los trabajadores golondrinas que terminan haciendo juicio. El tipo que trabaja tres meses o dos meses y medio, a los tres meses cumple esos tres meses de periodo de prueba y al cuarto mes, antes de irse, hace juicio y se lleva un montón de dinero. Bueno, la idea de que va a plantearme ley es que eso se extienda. Había un debate, a última hora, si eran seis o ocho meses, a mí me dicen que van a ser a seis meses, de tres a seis meses. Es un pedido de las empresas, obviamente del sector empresarial, de la Asociación Argentina Empresaria, de AEA. Y, obviamente, es un tema que va a tener que ir a una discusión en el Congreso y que la CGT, en algunos casos, planteó que podría llegar a judicializarla. Otro dato importante, esto es lo que tiene que ver con el mercado laboral. Vos me decís, ¿es una reforma laboral full? No. ¿Cómo es? Y podría ser una reforma laboral mucho más grande, que vaya contra los convenios colectivos de trabajo, que se meta con las asociaciones sindicales directamente, interviniendo o, por lo menos, dándole otro formato. Pero todo eso, al parecer, no va a ser tan fuerte. Acá un amigo me pregunta, me dice, ¿de corrupción en el gobierno pasado no habla del vacunatorio VIP de Cristina Fernández, de la Cámpora, del DNU? Me pregunta un amigo, ¿contiene algo de eso? No. ¿No? No hagamos tabula rasa con la corrupción. No, y hasta ahora, por lo menos, yo no tengo el dato, por ejemplo, avancé con extensión de dominio, que es una cosa que podría tranquilamente avanzar. Totalmente. Para sacarle los bienes a los narcos, a los corruptos. Para sacarle los bienes que se robaron, absolutamente. Porque también... Si está comprado, que Cristina se robó, le puede sacar parte de los bienes. Yo lo decía el otro día en mi charla en Montevideo, ¿no? Porque los uruguayos están súper interesados en ver lo que pasa, mucha gente lo abanca a mi ley. Pero yo decía, para mí, el problema, obviamente, es la economía, pero también la crisis de la Argentina es política, es social, económica y es moral. No digo que se va a bajar la inflación, con lo que voy a decir ahora, pero para mí es muy importante. No hay que hacer tabula rasa con la corrupción. El que robó, sea quien fuere, tiene que pagar, tiene que ir a la justicia, tiene que devolver lo que se afanó. Y a partir de ahí, entonces, empezamos a dar el ejemplo. También la casta se podría bajar un 30% su salario, porque si vos, Lupe, vos, yo vamos a comprar y el salario ya vale la mitad y no nos alcanza la guita, porque ellos, ¿no?, que se aumentan automáticamente, tienen más privilegios. Eso es casta. Digo, a mí no me alcanza con que me digan que van a vender dos aviones, cinco autos, y no sé qué, bueno. Y el tema es, ¿qué vas a hacer con esa plata, Papu? Porque la verdad que yo puedo vender. Menem vendió todo. Y nos quedamos en pelotas. Todo. Entonces digo, no es solo vender, es cuando vendés. Esa guita, ¿dónde va? Además está entrando al gobierno mucha gente. Perechoni, por ejemplo. Sí. Qué onda. Habían perechoni disputado, Provincial por el Pro, lo... Tiene una historia... Juventud radical, ¿eh? Cuando era joven. Karina Rabolini, mano derecha de Karina Rabolini, y va a ser canciller de Daniel Scioli. Sí. Y María Eugenia Vidal se lo lleva a la Secretaría General de la Gobernación Bonaerense. Bueno, María Eugenia Vidal le dejó de dirigir la palabra hace dos años ya. Fue diputada provincial en apoyo con el intendente Garro, el intendente Garro tampoco lo quiere, y ahora va a ser jefe de gabinete de Sandra Petobelo, la ministra de Capital Humana. Bueno, chicos, háblame de casta, ¿entendés? Sí, me contaron del caso Chocolate Rigón. Hay tres nombres, hay tres nombres de tres políticos muy power que saltan en la causa. Tres. Te diría que los tres políticos son oficialismo de oposición. Están todos. Hay uno que termina el apellido igual que el mío, ¿no? ¿De esos tres? ¿O no? ¿Uno termina igual que el otro apellido? ¿Cómo era tu apellido? No, no, no sé. ¿No? A uno ya lo nombramos, desde que empezamos hasta acá ya lo nombramos a uno. Ok, ok. El otro termina con I, su apellido. Ah, sí. Y el otro con K. O sea, te diría que uno, mira, te diría que uno es de Juntos por el Cambio. Sí. Otro es del gobierno de Milley y otro es, digamos, la casta del otro gobierno. Están todos juntos. Y hay dos nombres de dos periodistas muy conocidos. ¿En rol de qué? Eso no podría ampliártelo. La información es muy fresca. Me acaban de pasar toda tu acción. Me dijeron, hay tres políticos muy importantes, muy importantes, muy importantes. Uno está en la ciudad. Sí, sí, sí. Uno tiene que ver con el gobierno anterior, grosso, el más grosso de todos, que ya se sabía. Claro. Es masa, es masa, es masa. Sí, sí, sí. Uno y otro que lo nombramos hoy que está en el gobierno de Milley. O sea, chicos, yo quiero que vayan por la, pero yo quiero que vayan por la corrupción. Digamos, yo banco cualquier gobierno, mira, yo te banco cualquier gobierno que vos me digas y me decís que esos tipos van a ir en contra de la corrupción, que no pueden transar con la casta para la gobernabilidad. No se puede, porque entonces, la verdad que joda, porque entonces el tipo, hoy veía cómo se peleaban, un piquetero con una señora que quería tomar transporte público. Y entonces la pelea es de pobres contra pobres, porque yo también, a ver, yo no voy a putear a los piqueteros, yo puteo al tipo que los lleva a los piqueteros, porque si un pibe de 15 años es suplente a otro piquetero, ese pibe no tiene futuro, ese pibe no tiene esperanza, ese pibe nació en una casa que seguramente hay dos generaciones de planes, que el pibe no vio nunca laburar, ni el abuelo ni el padre. Entonces digo, se terminan matando a ellos. Cuando los otros van y se reúnen y se juntan y se la reparten, ¿viste? Bueno, yo sé que yo soy muy utópica y que eso no sirve y que no es. Pero no está en la agenda de gobierno. Pero la verdad que para mí la agenda de gobierno, y lo vuelvo a decir, además de la economía y de la inseguridad, tiene que ser, no hay tabula rasa con la corrupción, porque si vos dejas que todo lo que pasó hasta acá y lo aprieto a todos, si vos dejas que lo que pasó ya no te acordás, ¿viste? Para algunas cosas tabula rasa sí, porque si no, no terminamos, pero para la corrupción no, porque si no el que viene va a seguir afanando. ¿Qué carajo le va a importar a un ministro de mi ley robar? Si sabe que el otro robó y no pasó nada y tabula rasa. Para mí, hoy por eso yo esperaba y justo un amigo me... Yo esperaba que algo sobre la corrupción dijera mi ley esta noche. Me hubiera encantado a mí, ¿viste? Me hubiera encantado, pero bueno, no se va. No, 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 y no estuvo tampoco en sus discursos ni el día que ganó ni el día que asumió. No es un tema que esté en su agenda. O sea, claramente el tema corrupción no está en su agenda. Tampoco está claro... Te queda un minuto, me dicen de ahí. No, no pasa nada. Un minuto. No, digo, viví que todos los mecanismos de transparencia de gestión, la gran mayoría, habían sido modificados fuertes, como por ejemplo el expediente electrónico, que parece una pavada, pero no lo es, porque es la capacidad de frenar un expediente y que nadie sepa dónde está, literal. Eso había venido a la gestión de Macri. Entonces, hubo algunas cosas que habían modificado, pero todavía no hay un plan de transparencia como en su momento se trabajó en varias áreas con el gobierno de Macri. Ese plan, ahora no está claro. Te diría que el único que podría hablar del tema en el sentido que tiene obligatoriamente por el cargo que ocupa una agenda con respecto a ese tema que decís, Vivi debería ser el ministro de Justicia y también la ministra de Seguridad, pero la ministra de Seguridad en la operatoria, no en las políticas. Patricia Borges, por más que todos sabemos que quiere hacer la unidad penitenciaria de Cristina Kirchner, ella no puede ejecutar la medida de transparencia. Eso lo tiene que hacer el ministro de Justicia y el Ejecutivo. Totalmente, independencia de poderes, claro, por eso para mí sería muy importante que mi ley, ya que además, ¿por qué lo digo de mi ley? Porque él habló durante toda la campaña de que había que terminar con la casta. La casta la tiene adentro, porque está adentro. Entonces digo, la verdad que sería un muy buen gesto. Digo, así como digo, si me piden a mí que haga el esfuerzo y el sacrificio por enésima vez, háganlo ustedes también. Si ya sabemos que los políticos no viven del sueldo que cobran la mayoría, sáquense un 30%, por lo menos, hagan demagogia pura, pero háganlo. Así la gente no se siente tan estúpida. Y por otro lado, si hablan de la casta y de todos los privilegios que se tienen que cortar, córtenlos en serio y empiecen por la corrupción. No puede haber tabula rasa con la corrupción. Anoche lo hablaba con Rodrigo de Loredo. En el momento me hizo reír mucho de Loredo, porque se reprimía, no quería decir todo lo que pensaba, yo entiendo. Es muy difícil porque también hay mucha gente que está de luna de miel, no le querés pinchar el globo, pero tampoco, yo no me puedo hacer la estúpida. La verdad, viste las cosas que están bien, esos goles los vamos, ojalá que haya millones de goles para festejarle a mi ley. Yo voy a ser la primera en gritarlos. Pero si no vamos a hacer periodismo crítico, es una cagada. No, totalmente. Es una cagada. Déjame agregar todo lo importante de los decretos que vos recién preguntabas, del decreto, el DNU. Podés llevar las medialunas en el paquetito. No, 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 me va a quedar una cosa a mí que yo, no me voy a levantar, a las 4 de la mañana a comerme una bola de fraile. Pero Martina, para mañana de la mañana antes de que vaya, ya terminó el colegio. Te la llevas, te la llevas, sí Martina terminó el colegio. Bueno, para la mañana. El viernes la traigo a la china, el viernes tengo tantas cosas que hacer. Salgo del diario para escuchar. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Gorda, vos vas a venir a la radio conmigo. O sea, salimos a la mañana y le pegamos hasta la... Manatónico. Lo que voy a disfrutar de mi hija en estas vacaciones. Estoy muy contenta. La extraño mucho, de verdad. Hacer televisión durante casi 6 años de 11 a 12 de la noche o hasta las 10 y pico, pero que... O sea, lo hemos hablado un montón y vos me has retado mucho por eso. Es lo que creo. Pero la verdad es que llega un momento en que vos... ¿Cuánto haces al año acostaste a tu hija este año? No, no, es muy difícil. Y aparte... Los domingos, dale. Aparte, ayer una imagen, viste, ayer, después de mi viaje, o sea, volví a casa, me di un baño a las 6 y pico, qué sé yo, le digo, te bañas vos, y de repente a las 7, 8 menos 4, yo me fui al canal de nuevo. No había dormido en toda la noche. Seguí hasta casi 1 de la mañana, volví a mi casa, entré a mi casa ya para que nadie se despierte despacito. Mamá, viste, ok, viste, voy con los bolsos, con el coso, con el táper de la ensalada. Digo, yo no me merezco este nivel de locura, ¿por qué no? Porque soy inalaburante, pero tengo que acomodarme. Y tus consejos, si tú decís algo, ya vamos a tomar un café. Tus consejos me sumaron un montón. Yo escucho mucho a la gente que me dice cosas porque me quiere. Y la verdad que yo sentía que había como mucho alboroto en mi vida. Así que estoy tomando decisiones drásticas. Drásticas es drásticas. El viernes les voy a contar. Drásticas, en el mejor sentido. Pero yo creo que en la vida hay que arriesgar. El que no arriesga no gana y hay que tomar decisiones. Tú como tu vida, sendera. Y yo, viste, cuando te hago un cambio, te hago un cambio, ¿no? ¿Cómo es que dijeron Milei con Fátima el cambio era...? No, 540 grados. Bueno, es un 540. Una media vuelta. Voy a tener mi 540 del año que viene. Va a ser muy arriesgado, pero me juego. Bueno, tenés que irte, pero cerrá con algo. Me dice Pablo que tenés que irte, vos mentiras. No, es cierto. Es verdad, por eso. Pero ahora depende de él. Que haga lo que él quiera, Pablito. Gracias, Pablito. Él me hace señas. No, pero de verdad, podés irte ya y no pasa nada. No, 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 a ver, no, quiero dejar este dato que es importante. Vos decías lo de las privatizaciones del DNU de la noche. Sí. Va a haber un planteo en el DNU de que las empresas del Estado pasen a ser sociedades anónimas con la idea de que eventualmente puedan ser vendidas. Ahí hay un problema. Mara, hay una pregunta que te quiero hacer antes de que te vayas si ahora me cerrás con esto porque no me quiero olvidar. Si la gente que lo votó a mi ley se va a quedar conforme esta noche con lo que escuché. El que no lo votó no va a estar conforme, ponele. Obvio. Pero después de que me cuentes esto quiero que me digas si la gente que lo votó va a decir este es mi presidente. A mí me da la sensación, Vivi, por lo que vengo viendo es que se van a quedar contentos no todos los contentos que vengan en el Estado porque hay muchas promesas de campaña que no se están cumpliendo. Empezando por una cuestión básica que es le hizo toda una campaña diciendo antes de subir impuestos me corto un brazo y vamos a tener subida de impuestos. Vamos a tener gente que vuelve a pagar ganancias que había sido exenta. Está bien, en la campaña de masa que fue tirar ¿no? Tirar monedas al cielo a ver quién las agarra pero por más de que ese despilfarro existió mi ley no pudo aguantar la tentación de toda la dirigencia política de que cada vez que llegan al poder aumentan impuestos. Si después quizá por su ideología los bajan seis meses o en un año es otra discusión. Yo a mí me da la sensación de que no esté DNU los mileístas más ortodoxos llamémoslo así los tipos que más lo quieren pero que más vienen siguiendo sus ideas se van a quedar a mitad de camino. Lo que te conté recién de la reforma laboral es a mitad de camino. O sea, él va a hacer reformas bueno, ¿viste? ¿acuerás que Macri decía que él tenía que hacer lo que él no había hecho? Mi ley no lo va a hacer al extremo. Es que yo no sé si va a poder por más que quiera. Claro, pero digo, por lo que va a decir hoy vos decís que va como a media máquina porque le parece que es demasiado lo que él decía que iba a hacer o a qué le teme mi ley. Claro, creo que algunas cosas como esto que te contaba de las empresas públicas. Viste que si no las hicieron los primeros 100 días bueno, yo creo que hay muchas cosas que las tira y sabe que por ahí o rebotan en el Congreso o no las va a poder aplicar. Te decía a las empresas públicas del Estado porque acá puede incluir desde Dinamitar Telam o la TV Pública hasta YPF poder venderla. Ahora, tenés problemas fácticos para eso. Por ejemplo, YPF hoy vale tres veces menos de lo que realmente tendría que valer porque la Argentina está destruida. Entonces, venderla ahora no tiene ningún sentido. O sea, prestecerla ahora la van a comprar por dos mangos. O sea, no tiene mucho sentido. Entonces, hay varias cosas que no tienen aplicación práctica ahora. A mí me da la sensación viví de que van a esperar los que los sirven a mi ley por sus ideas y están más metidos en todos sus planteos se van a quedar medio a mitad de camino. O sea, el tipo va a plantear un horizonte por lo que pude saber del DNU. Va a plantear un horizonte más parecido a lo que él quiere hacer pero algunas cosas van a quedar a mitad de camino. Básicamente porque se va a encontrar con la justicia en el medio, de nuevo, sino con marchas. O sea, un escenario muy adverso y con un congreso que es adverso. Entonces, va a tener que intentar sacar revalidad del DNU y sacar leyes. Se hablaba de la derogación de la ley de alquileres. Acaba de modificarse en el congreso con la composición anterior. Acaba de modificarse esa ley. Segunda discusión, vale la pena, hay que derogarla. Quizás sí, pero no es una opinión lo que doy. Digo, acaba el congreso de modificarlo. ¿Por qué ahora si lo deroga el presidente le aceptaría el congreso que tiene un 50% del mismo componente y 66% del Senado? ¿Por qué aceptaría no validar algo que acaba de votar? O sea, es lógica pura, Vivi. O sea, el tipo te viene a cambiar algo que votaron hace 5 o 6 meses. ¿Por qué lo harían? Entonces, ahí es donde te digo que hay un fronting entre lo que el tipo dice que va a hacer, lo que realmente se puede hacer e inclusive en algunos casos que creo que ya frenó. Sí. No escuchamos la palabra dolarización todavía, ¿no? No. ¿Te asumió presidente? ¿Cuántas veces lo escuchaste hablar de dolarización? No, bueno, hay mucha gente que lo votó. Por eso decía, mucha gente que lo votó el chico del delivery que decía, yo ahora voy a ganar esto mismo pero en dólares. Exactamente. La dolarización y la dinamidad que iban a dinamitar el Banco Central eran las dos cosas más fuertes que prometía Milley en campaña. La gente mataba que lo votó, mataba por la dolarización. Después, bueno, mucha otra gente, los viejos medios que yo, no, digamos, pero fueron. Pero el votante de Milley, ese fanático, ese no va a decir, ¿Y de dolarizar no va a hablar tampoco? No, 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 eso es reforma de novena generación, no sé de qué generación pero no es de la primera generación. Pero a ver, el dato más concreto es que... Es de la primera de generación. El dato más concreto además es que el tipo que iba a poner el Banco Central, que era Emilio Campo, que es como uno de los que elaboró la teoría de la dolarización, había varias, ¿no? No terminó asumiendo ni como funcionario ni como titular del Banco Central y terminó yendo alguien vinculado al Ministro de Economía Luis Toto Caputo. Entonces eso ya te habla que el Banco Central destruido, la dolarización en esta primera etapa y en este DNU no van a estar. Entonces esto que te digo, me decís, van a estar contentos la gente de Milley. Yo te diría medio camino. Mitad del vaso lleno, mitad del vaso vacío. Hay que ver algunos contenidos. ¿Qué crees que le diría Macri a Milley después de escuchar la cadena esta noche? Estás en el buen camino pero te falta mucho todavía. Llegaste a Chascomús, tenés que llegar hasta Marreplaz. ¿Qué le diría Massa a Milley esta noche después de la cadena? Gracias, no me tiraste nada con la justicia. Gracias por mantener en la aduana la mano derecha de Guillermo Mitchell. Claro, tal cual. Eso le diría ser. Y a la prueba de Arroyón en Minería. Gracias por estar aparte de mi equipo. Y a la baña en el INDEC. Exacto, y que en el Senado Bonanense gobernemos juntos. Gracias por haber venido hoy en vivo porque no tocaba en vivo hoy pero bueno, nosotros estamos cerrando el viernes. Lo que me gusta es laburar con vos. Tengo muchos proyectos en mi cabeza y en mi corazón y por supuesto ya hablaremos, vas a formar parte. Capaz que no es lo que venimos hablando, capaz que es otra cosa. Estoy abierto. Te voy cambiando así. ¿Mejor? Sí. ¿Pero te ordena mejor la vida? Absolutamente. Entonces es mejor. Ni me cuentes, es mejor. Creo que me pone más creativa y me va a dejar jugar mucho más con todo lo que quiero hacer que es mucho más... Hay una ovejita en casa. Viste que siempre me pongo un desafío. Bueno, no sé si va a ser eso pero capaz que es algo muy parecido a eso. Es eso. Es eso. Capaz que por ahí. Perfecto. Sí, capaz que cambió todo y bateó el tablero. Escuchame una cosa. Te quiero mucho. Yo también. Gracias por estar siempre. Sos lo más de lo más de lo más y me encanta compartir este último año, este año, hasta acá, en esta radio que amo tanto, que quiero tanto y que me hizo tan feliz este año. Gracias, Vivi. Gracias por llamarme. Yo estoy feliz trabajando con vos. Un placer. Ahora debería llorar. No, me explico. No, ¿cómo vamos a llorar? Te quiero. Pará, ¿no te vas a llevar ninguna? No, yo me comí una y se supone que estudia dieta, volví al gimnasio. Ah, bueno, me hubieras pedido que trajera otra cosa, una banana. Bastoncitos de zanahoria. Claro, bastones de zanahoria. Además comí con la boca abierta. Soy de las pocas personas que nunca consiguen zanahorias dulces. ¿No sé que viajaste una amiga, cortaron bastones de zanahoria, los comés así solos sin untarlos con nada? Sí. Y es rico, yo te compro zanahoria y le digo, tiene gusto a nada, es como que te masticás. Es como la diferencia entre el tomate cherry y el tomate cualquiera, el redondo o el otro. Hace mucho que yo no compro tomates que tienen sabor a tomate. Ah, porque está lleno de... El cherry, que es un poquito más caro. Con esto te cierro, comí banana en Montevideo, entonces le digo a Flor, qué buen gusto esta banana y me dice, ¿a qué sabe a banana? Claro. O sea, vos te comés una banana, tienes... Sí, pero esa era una... Era como una fruta, la original, la que vos comías cuando eras chico, era paraguaya. La bien dulce. Como muy dulce, claro, o sea, es como, ¿viste cuando eras chico vos te comías un tomate y el tomate tenía gusto a tomate? Sí, claro. El pollo cuando éramos chicos, tenía gusto a pollo. Y era firme la carne. No se ponen palabras. Sí, sí, sí. Pero ahora vos comés un pollo. Con las frutas te pasa que van mucho a cámara frigorífica estando verdes. Entonces, se maduran con color, pero no se madura la fruta en sí misma. O sea, no... Acá me hizo palabra el antibiótico de los pollos, todo es raro. Claro, también. Vos te comías un pollo cuando eras chico, era pollo, el tomate era tomate. Ahora, bueno, esa banana era banana. Es la única banana que comí. Te quiero más. Para rematar, para tu mirada me dijo que la alegría la voy como una perra el buquebur daba vueltas. Daba vueltas y me comí una banana riquísima y él se ayunó. Gracias, Spilman. Bueno, te llamo para... No el viernes, voy a llamar el sábado. El sábado. Perfecto, tengo un rato al día porque el viernes tengo que cerrar un ciclo. Ah, cerra. Cierro. Cerra, excelente. Así se enteran los oyentes primero y después te lo cuento. Por supuesto. Igual no, voy a estar escuchando. Te van a enterar todos. A través de los medios. Puedes estar escuchando desde el diario. A través de los medios voy a contar el viernes mi futuro profesional. Pero es una vuelta... Es una vuelta... ¿540? Hacemos un 540. Me encanta. Todo lo que era hasta acá más o menos normal. Pero vas a poder dormir a Martina. Vas a poder dormir a Martina. Listo, ya está. Voy a poder tener un novio capaz. Hasta eso. Ah, mía. Me lo voy a decretar porque todo lo que vengo decretando pasó, así que capaz que... Necesitamos que tenga quinta. Ahora Martina está escuchando. Necesitamos quinta los fines de semana por volver con los chicos. Con Dragán y con Jorgito. Te quiero. Un placer. Gracias total. Metemos una musiquita y seguimos hablando hasta las 19.30. Nos quedan pocos minutos. Estamos en el observador. Ya venimos, no te vayas.